Por favor, soy la hija de una de las emigrantes que ayer arribaron a los callos de la Florida, provenientes de aquí de Cuba. No sé nada de ellas. Lo que sé son cosas no confirmadas, no sé si son ciertas. Supe que tenían quemaduras, que estaban deshidratados. Vi un video donde les pedían agua y le agradezco muchísimo, muchísimo a esas personas que le dieron agua, que les prestaron servicio. Sé perfectamente bien que no podían hacer otra cosa que no fuera esa y les agradezco muchísimo. Pero estoy un poco desesperada, demasiado, tomando emplazolán, estoy bajo medicamento porque estuve 10 días sin saber de mi mamá. Salieron de aquí, de Corralillo, Villa Clara. Mi mamá es una señora mayor de 50 años. Es diabética. Tengo muchísimo miedo y temo por su salud. No sé dónde está. Por favor, cualquier persona que sepa dónde se puedan encontrar estos emigrantes, qué van a hacer con ellos, si los van a ir a los callos, que no sé porque son nombres en inglés que yo casi no me sé. Y fueron de los 16, 3 que llegaron a nado y los 13. Dentro de esos 13 está mi mamá. Mi mamá es la señora mayor que aparece mucho en los videos, que la ayudan a subir en otro barco. Una señora obesa. Y estoy muy, pero muy preocupada por su salud y qué es lo que va a pasar con ella. Porque estoy preocupadísima también que tuvo que vender todo lo que tenía aquí en Cuba, desde su cama hasta su casa, todo, para poder llegar allá. Y este es su segundo intento, pero nunca habían estado tan cerca. Y no sé, no sé lo que pueda pasar con mi mamá y quisiera que me ayudaran.